Se me llenan los bolsillos. Lo que vamos a hacer ahora con conexión con el mayor, que en este caso es uno de los afectados con esta prohibición, en el sentido justamente de que su tema tiene solo una semana, una semana justamente, de que empezó a promoverse tanto el video como el tema. Mayor gracias, gracias al mayor clásico conectando con nosotros en este preciso instante. ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Me siento súper bien y estamos aquí expuestos a darle la cara ante esta situación que está pasando. Vi que una de tus primeras exposiciones públicas en torno al debate con el tema, vamos a dividir esta conversación en dos planos, tu primera exposición pública fue decir por qué Romeo sí y yo no. Perfecto, perfecto. Mira, yo estuve verificando cuándo fue que ellos estuvieron en el concierto en el Madison Square Garden en Estados Unidos y antes de eso a la Fefita, antes de eso a Fefita no era la gran soberana, fue este año, 2017, creo que fue que le entregaron, ¿verdad? 2017. Sí, 2017, correcto. Yo veo que después de eso, sí, perdón, yo veo que después de eso ahora pasamos a que el mayor clásico sale en un video con ella bailando, cosa típica, cosa urbana, o sea, lo mismo actual, ella nunca ha dejado de ser Fefita, es la misma Fefa que todos conocemos, una mujer moderna, contenta, que le gusta disfrutar lo que hace, un ícono de la República Dominicana, sale en un video del mayor clásico, el mayor clásico sale interactuando con ella, nunca me sobrepasé, nunca toqué nada, nunca la toqué, ahí está en la entrevista de ella, donde ella sale y lo explica también. Entonces yo digo como que son quizás personas que no les simpatiza la música urbana, porque las personas que han dicho eso son gente que no tienen que ver con música urbana, o sea, veo muchas personas mayores dolidas por eso, simple y llanamente, no sé por qué, porque no estamos haciendo nada incorrecto, no se está haciendo nada oceno, simple y llanamente estamos actuando en un video como actores que somos nosotros. Para tú salir en un video tú tienes que ser hasta actor, porque tú tienes que correr con la adrenalina y con la química que va a la canción, que fue la canción Benvenida a T. Remis, que hicimos el Remy con ella, ahora me entero que Espectáculo Público censura la canción, pero yo quiero que Espectáculo Público me deje algo claro, si ellos censuraron, porque el pedazo que ellos dijeron de la canción fue la primera que yo tiré, si fue que censuraron el Remy, que no dice por ninguna parte que fue el Remy con Pepita, dice claramente que Benvenida es el mayor clásico y dice un estrofa de la primera canción que era, eso es ahora mismo mi incógnita y eso es lo que yo le quisiera preguntar a J.M. Hidalgo, que él estaba ahí en comunicación con ustedes, quisiera que se me responda eso para yo saber. Bueno, debimos realmente en este caso haber tenido las tres conexiones aquí en vivo, la conexión telefónica y contigo, porque perdimos contacto hace unos segundos con J.M. Hidalgo, que fue cuando lanzaste en primer orden esta canción. Sí, eso es lo que quiero saber realmente, porque ahí yo vi muchas canciones en la cual ya tienen un año, que han pasado su, ha pasado su promoción y ha pasado todo, o sea, están sacando todas las canciones viejas, son, la pueden buscar en YouTube alrededor de seis meses hacia atrás y la mía tiene como, la normal que no es el Remy, tiene como un mes y medio en la calle y el Remy tiene una semana en la calle, entonces yo quiero que me aclaren esta confusión que tengo, si fue el Remy con Pepita que no lo dice, o fue la canción normal que yo vi un estribillo que ellos lo publicaron, eso es lo que yo solamente quiero saber, para yo ver que lo que está sucediendo, porque se la han cogido con esta canción, si es una canción más, si es un artista internacional que tira una canción así, yo creo que no la quita, porque hay muchas todavía en la radio, en la cual sí deben de ser censuradas, que son canciones extranjeras, pero como soy el mayor y es más fácil hacerle uno desde aquí y al de afuera internacional no le hacemos nada, entonces a veces hay que adaptarse a ciertos criterios que tienen aquí en la República Dominicana, nosotros los dominicanos. En caso de confirmarse, Mayor, en caso de confirmarse de que ciertamente sea tu tema con Pepita, estaría, o sea, ¿estás en disposición de acatar la resolución? O sea, de ser... Claro, claro, yo nunca he estado con ningún, yo nunca he luchado... Perdón, repite la pregunta, repítame la pregunta. No, no, era para aclararte, cuando te decía acatar, era de ser obediente al mandato de la Comisión Nacional de Espectáculos. En dado caso, si sea la de la Fefita, que no quedó claro que era el de Fefita, que quedó claro que era el mío solo, que eso es lo que yo quiero aclarar, que tengo el comunicado en mi teléfono, lo leí entero, leí todas las reglas, leí todas las leyes que ellos tienen, y no veo que fue el de Fefita por parte, pero en dado caso que sea así, yo me resigno porque al final es una canción más, y aquí no la pueden quizá escuchar en la radio, no la pueden ver por el televisor, pero está en YouTube, y nadie va a decirle a un seguidor lo que tiene que escuchar, la música es libre, puede que en YouTube ya lo escuchan desde ahí, yo me resigno a cualquier decisión que tome, pero quiero que se me aclare, porque yo vi muy claramente que decía, meneate, que es el tema mío solo, el de Fefita yo no lo vi por ningún lado. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias, gracias el Mayor Clásico, en este momento conectando con nosotros, dándonos su opinión sobre esta resolución de la comisión, de su duda planteada y expresada, con toda la validez de cuál de los dos temas es que tiene la prohibición en esta resolución 01-2018 de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Gracias, te reitero, gracias también a J.M. Hidalgo por tener el contacto telefónico con nosotros. Hacemos una pausa y retornamos en breve con más de Arte y Prés. ¡Gracias!